Imagina ser una mente brillante en un mundo donde las oportunidades son escasas y los prejuicios abundantes. Esta es la historia de Katherine Johnson, una figura monumental cuyos cálculos llevaron al ser humano a la luna y cuya determinación trascendió los límites de raza y de género. En este video, nos sumergiremos en la vida de esta extraordinaria mujer, explorando sus logros, desafíos y legado. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y darle like a este video para ayudarme a seguir creando contenido. Ahora prepárate para conocer la vida de Katherine Johnson, una verdadera pionera que desafió todos los obstáculos. Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918 en White Salford Springs, Virginia Occidental, y ya desde muy pequeña demostró su talento para las matemáticas. Era una niña afroamericana que lo contaba todo. Los pasos que necesitaba para cruzar la calle, los pasos que había hasta la iglesia, el número de platos que limpiaba, las estrellas que veía, todo lo que podía ser contado. Desgraciadamente, las leyes de segregación racial que imperaban en los Estados Unidos en aquella época hacían que una afroamericana no pudiera estudiar más allá de octavo curso en su condado natal. Decididos a que sus hijos e hijas tuvieran una buena educación, los progenitores de Katherine decidieron mudarse a Institute, donde estaba el West Virginia Colored Institute para Afroamericanos. Se graduó a la temprana edad de 14 años y con 15 años continuó sus estudios superiores en la denominada West Virginia State College, donde consiguió un grado summa cum laude en matemáticas y otro en francés en el año de 1937 con tan solo 18 años. Durante su época de estudio, tuvo el apoyo de varios profesores, entre ellos la química y matemática Angie Turner King y el matemático William Shifling Claytor, el tercer afroamericano en obtener un doctorado en Estados Unidos. El profesor Claytor vio semejante potencial en Katherine que creó asignaturas de geometría analítica y aeronáutica específicamente para ella. En 1937, la casi única opción que tenía una mujer afroamericana para trabajar fuera de casa era dedicarse a la docencia. Fue así como Katherine se mudó a Marion, Virginia, a ejercer como profesora de matemáticas, música y francés. Según sus propias palabras, fue en Virginia donde sufrió las consecuencias de la segregación racial y el racismo por primera vez de forma consciente. Pero también fue en Virginia donde Katherine luchó de alguna manera contra esa segregación. Fue una de los tres estudiantes afroamericanos, la única mujer, seleccionados para realizar estudios de posgrado en la West Virginia University de Morgantown. Desgraciadamente, problemas familiares hicieron que Katherine no pudiera finalizar sus estudios en esta universidad. En 1939, tras casarse con su primer marido James Goble, abandonó la enseñanza y se matriculó en un programa de posgrado en matemáticas, que dejó un año después cuando se quedó embarazada y quiso dedicarse a su familia. Tuvo tres hijas con Goble, Constance, Joilette y Katherine. Katherine decidió continuar su carrera como matemática de investigación, aunque era un campo al que las mujeres, y especialmente las mujeres afroamericanas, tenían dificultades para acceder. Corría el año 1950 cuando se enteró que la NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, predecesora de la NASA, National Aeronautics and Space Administration, buscaba mujeres afroamericanas para tareas de cálculo en el Departamento de Guía y Navegación. Durante la Segunda Guerra Mundial, las agencias gubernamentales estadounidenses contrataron a miles de mujeres para realizar diferentes actividades. Después de la guerra, la NACA siguió aplicando dicha política, especialmente cuando la carrera espacial dio su pistoletazo de salida con el lanzamiento del Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética. Aunque no pudo conseguir el trabajo por estar lleno el cupo de contratación, Katherine empezó a trabajar para la NACA en 1952. De 1953 al 58, Johnson trabajó como calculadora humana y analizaba temas como el alivio de ráfagas para aviones. Inicialmente fue asignada a la sección West Area Computers, que era supervisada por la matemática Dorothy Bowen, y luego reasignada al Área de Guía y Control de la División de Investigación de Vuelo de Langley, que estaba formada por ingenieros varones blancos. Para cumplir las leyes de segregación racial en Estados Unidos impuestas por el presidente Woodrow Wilson al principio del siglo XX, Johnson y el resto de mujeres afroamericanas del grupo de computación estaban obligadas a trabajar, comer y usar baños que estaban separados de los de sus colegas blancos. Su oficina estaba etiquetada como Colored Computers, computadoras de color. Como experta en matemáticas y geometría, su trabajo consistía en realizar todas las operaciones y comprobaciones de cálculo que requerían los ingenieros aeronáuticos. Ese era un trabajo silencioso que las mujeres hacían sin preguntar nada. Pero Katherine no se conformó solo con hacer el trabajo. Empezó a plantear preguntas y pidió poder ir a las reuniones de los ingenieros para poder discutir en igualdad de condiciones con ellos. Le contestaron que eso no era lo común, a lo que ella preguntó si estaba prohibido. La contestación fue que no, y fue así como Katherine Johnson empezó a ir a las reuniones. Con el tiempo, fue destacando no solo por sus conocimientos, sino también por su capacidad de liderazgo. A pesar de las barreras que pudo sufrir al inicio de su carrera debido a su doble condición de mujer y afroamericana, poco a poco se fue ganando el reconocimiento de sus colegas. Tiempo después de enviudar de su primer marido, ya en 1959, se casó con el teniente coronel James Johnson. Katherine fue la encargada de llevar a cabo los cálculos del proyecto Mercury desarrollado por la ya NASA entre 1961 y 1963. Calculó la trayectoria parabólica del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio a bordo del Mercury Redstone 3. Aunque en 1962 la NASA empezó a utilizar computadoras electrónicas para realizar los cálculos, ella fue la encargada de verificar las cuentas de la computadora que llevaría a John Glenn en su vuelo orbital alrededor de la Tierra en la nave Friendship 7. Su magnífico trabajo no acabó ahí. Calculó la trayectoria del Apolo 11 que llevaría al ser humano a la Luna en 1969. Además, sus cálculos ayudaron a sincronizar el módulo lunar con el módulo orbital. De hecho, algo inesperado pasó durante la misión del Apolo 13 y Katherine ayudó, una vez abortada la misión, a que la nave volviera a la Tierra implementando procedimientos y cartas de navegación. También participó en el programa Space Shuttle y en planes de misión a Marte hasta su jubilación, en 1986, después de 33 años de servicio en la NASA. Hasta su muerte en el 2020, Katherine se dedicó a hablar con niños y jóvenes, especialmente mujeres, sobre la perseverancia y la importancia de luchar por los sueños por encima de cualquier discriminación racial y de género, tal y como ella hizo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de otra historia.